Música Insiste Arsenal, lo pierde 2 a 0, pelota para Papa Se viene Castro, va a sacar el centro, Castro El cabezazo Navas Gol Un buen trabajo, perfectamente habilitado 3 contra 1, el centro pasado Y el cabezazo a Lang Entregando para Navas, se viene Julián Navas El centro de Navas para Candia Llegando por afuera Navas Esperando a Albertengo, también Alan Ruiz La pelota vino en dirección del tucubano Zoraire, habilitado Navas Cerquita de la línea va sacando el Torito Rodríguez Lo suelo es falsa para ella, acá se viene Zoraire Buena habilitación, viene al medio Insiste ahora Arsenal, la viene dejando a Tilefo El centro que vino colgadito de Navas De cabeza, Neculi El primer contacto con la pelota, la pierde Aquí Navas, pisa, sale entre 2 Va Navas, aguanta la metida de Moyano Individual, gambeta Zoraire, al arco, rebote Y le cae otra oportunidad a Navas Va Navas, mete el centro, tocadito Va, es Y hubo una cabeza salvadora Suelta la bola La peinó, Carabasca, le queda Ábalos, ahí está Lo pudo, Ábalos Gran goleador de aquel equipo de Arsenal Que ascendía la primera, ¿no? Gran jugador Gómez que perfora Se intenta por allí Y ya va recuperando Navas Sale el mendocino Hengla hacia adentro La pelota para él Se viene el rojo que lo quiere ganar Y necesita la victoria 26 La tiene Fede Martínez Encaró Bien firme Navas Firme Navas y juega la pelota ahora para Ramiro Luna Y será así, ¿eh? Se le adelanta Elías Gómez Gómez para Auche Abajo, firme Sacando esa pelota a Navas La pelota la tiene Ortega Jugando para Velasco El freno, el giro de Velasco Lo corre Navas Gana bien Navas Firme Navas Ahora tocando con Albert Cingo El autor del único gol del partido Con el que gana el arce 1-0 Navas Albert Cingo Atrás para Abogado Centro de Abogado La peina Tisera Revienta Navas Aparece Infante Con Farioli Gana Infante Aquí lo tiene Gersel Que quiere girarle contra la raya Muy bien La marca de Navas La recuperación de Navas La salida de Navas Lo persigue Los tías Gersel Faria El cuero que deja Galopo de frente Para que vaya Pons Para que saque de cabeza Por allí Jonás Enrique Barra Miro Huidizo en el área Y se tiró Pícaro El hijo del negro Marca la jugada Navas Viene el envío de Navas Para Zoraire Que bien que se soltó Zoraire Centro 3-3 A la mañana Lo guindó por los próximos 3 años De un entrenador Que viene hace 8 Ya trabajando Y espera que se viene Navas El centro para Candia Ganó de cabeza Pero firme Lolo Candia Por adentro Va Navas Hiciste Julián En el área En soledad Albertengo ¿Están tomando Albertengo? No hay penaltes Y no Castro Para Gabriel Laúche El primero en este campeón A la calentura Que tiene Rondina Ahora te cuento por qué Ataca Boca Obando No podía Navas Más Le gana bien Carabajal Toca Navas Mete Méndez Cambia Gagliardo Navas Metiendo por bajo Acomoda el cuerpo Queda de espalda La jugada Albertengo Recuperando Argentinos Por ese costado La pérdida de Florentín Mete Pico Jugando para Cabrera Espira la media luna Ábalos Viene para Elías Gómez Contra Navas Rebota Navas Otra vez para Gómez Pelías con Navas Insiste Elías Gómez Pierde con Pico Y ahora Navas Vale todo Un castillo con todo el equipo Ortiga Vilasco Al piso Navas Mete Zoraire Corre Vilasco Con el cuerpo Navas Atrás para Pereira Ya rebota Chuseponi Abuelo Viene Lucas Sigue Abuelo La tira por un lado Lo puede buscar por el otro Y cierre finalmente De Navas La tortura para Gersel Pisa el área Engancha Remata Salvaron varios De la visada Lateral que hizo Infante La pelea Zeynabine Con el cuerpo Y gana Navas Escapa Navas Fue falta del delantero Bruno Sepúlveda Que tiene su primer partido En la primera división Del fútbol argentino Llegado también En los últimos Sábado A las 17.10 Ante Colón Como local Y luego visita Central Córdoba En la cuarta Pero además Copa Sudamericana Por un lugar Ya viene junto Fue el bonito El centro de Copa Estalló finalmente Abuelo No pasó nada La pide Romero La pide el Infiniti Va en cara Vilasco Pasó mejor el camino Papa Centro pasadito Centro pasadito Arriba Saca Navas Y después la revienta Allá Donde gana Navas Todo muy bien Y la meta Rossi Más Soltano Ganado de cabeza Navas La domina Albertengo Otra vez Navas Albertengo Tirar más la pared La devolución Para Noni Es el centro De Noni Es el arquero No sale Cabezazo Finalmente Navas al torner Hicieron el dos contra uno Viene el centro De Alan Ruiz Buscando Mentes Con el segundo palo Pira va Farioli Segundo palo Muy bueno Arriba de cabeza Llegó para ganar Allí con todo Al final todavía no ha logrado Conectar a Candia En el ataque Es cierto La pica a Candia Justamente Viene pivotando Albertengo Sonaire Se manda el mendocino Va Navas Lo persigue El incansable Mosquito Silva Navas Cerquita Andrada Va Navas Contra Gersen Lo tomó de la camiseta Hiciste Navas Escapa Bien Cinco más Ponele Con uno menos Argentinos Ahora va a buscar Zoraire Gersen Se apoya a Ortiz Intenta la salida Allí con Navas Albertengo Se mueve Navas Navas Por el medio Albertengo La levantó Bien para Albertengo Está habilitado Albertengo Tiene primero No llegó Casi 21 minutos De este primer tiempo De persistir La igualdad Se definirá por penales La respuesta de Arsenal En buena corriente Frena Navas Ahora sí Ahí dura el traje Nostrosa El ritmo De Navas Viene Va Del otro lado Albertengo La levanta Va Zoraire Levanta la cabeza Busca compañía Lo encuentra Navas Pasa Navas Buena jugada La pidió Antilef La levantó Navas Sega Antilef Recupera Zoraire Navas Perseguido por Herrera Frena Navas La pide Zoraire Sigue Navas Buen rodeo Viene para Nekul Zoraire Atención Que va trepando Navas El autor del descuento Para el arce Se lo llegó a la rastra A Pitón La primera vez en el partido Luz un poco desorganizado San Lorenzo En ese retroceso Vaya la presión Hay espacio Por donde puede progresar El ataque de Arsenal Por afuera Se proyecta Navas Una vez más Cerquita está Alan Ruiz No ha gravitado demasiado No, no todavía No, no todavía Levanten ¡Suscríbete al canal!